¡Paila para todo! ¡Paila para todo! ¡Paila a todo, a todos! ¡Paila para todo! ¡Paila para todo! ¡Paila para todo! ¡Paila para todo el público! ¡Paila en insinено! ¡Si el libro de miのは por peor! ¡No me quieroها en favor, no me quiero وهver! ¡Suscríbete al canal! 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 La poesía interesados, amigos como en el cielo Tu sesta rodeado cuando te miran miedo Como el amor de tus padres, cariños y el cielo Y va a cantar otra de Rumpa Constanza A los hermanos de Rumpa Constanza Estoy en paranda, adegro del corazón Me gusta andar con mi banda, a cantarle mi canción La cintita de la venta, mi tinta de su balcón Me gusta todo lo bueno, mi amor con gran pasión Pero yo tengo dinero, mi hijo de lo mejor Muchas mujeres bonitas, mi hijo de lo mejor Mientras Dios me lo conceda, cuando me vaya del mundo Que tiene mi calavera, pero que sea muy profundo Cuando se pierde la tierra Yo no me crezco del tiempo, porque he tenido de todo Aunque ya voy para viejo, estoy más cortado Si no te quiero en la TACO, mi tinta de su balcón No lloro Música Yo no me crezco del tiempo, mientras Dios me lo conceda No me vayas del mundo, que tiene mi calavera Pero que sea muy profundo, cuando se pierde la tierra Hola, hola, hola Antes que nada, mucha gente que no sabe Que Berna está hospitalizado en Florida El lunes tiene una cirugía Dios quiere que todo salga bien Y vamos a brindarle un aplauso a don Berna Porque nos vamos a dar El amor de mi compadre, cantando, compadre Cantando en su fiesta Agradeciéndole a todos ustedes Al granito de arena, compadre Por hacer, por hacer